El mejor elenco, el mejor cartel, esta noche, solamente con los latiquis. Vámonos a la pista. Ay, güey, Freddy, niños, sombra, son tibla. Vamos a buscar pareja para todos, mis hermanos sonideros, que Dios me los bendiga. Hugo Algarza y Seu Vázquez. Se llama el bandasma. Llegó, llegó, llegó. Maribel Moneiro. Escuchen la canción. Matadas, mis hermanos sonideros, si se quieren escuchar como César Juárez, visita la Zabala. La reparación de bocinas y venta de bocinas. Servicio Zabala. Hola, Les. Sinteniza a Frickson y de los TV. Y dice... Con sabor a bandasma. Pansanos de la cumbia. A bichis traviesos, muy carmelita. Chamaco, loco, lluece. Los chuecos, amosón. El blinder. Mooney men. Pequeño y cerco iris, chico, bate, macho, loco. Las mamás a enfoque. Me miran el jardín del pulpo. El fantasma llegó. Y dice... Lo nuevo, nuevo, nuevo. Ay, güey, se la mamaron. La comi, bandama, cuernavaca, morelos. Inalcanzable chico patria. El hermano, baba, priso, tarzano, trigo, chenel, test, activo, plus. Bien, bien, nanes, angelito, pollo, barrio, fantasma, sabes, y rumo, tío, llor. Agües con los cables, arriba, licenciado. Chicola, hijos de la cuarta azul. Oigo, bandas. Íñigo. Íñigo. Mananati, el hermoso, nati. Las cámaras que graban son las filmaciones traviesas, mi hija de Giovanni. Lulú, mechones, maníacos. Buenas laivas. Todos los chuegos. Vienen los tambores. ¡Eh! Corro, ruina, guichito, mixo, nunca. Gano, muda. Guachi, maldito, paz. El barrio, loco, chomaco, loco, lluece. Las cuadrillas de abajo, sozón. Guanalala, colma. Tanibana, adolescentes. Moreno. Renato, niño, urbarro. Barrio, pbc. Un poblano, nevayona, van a latiquis. Raza, locas, a Brooklyn, New York. Luqui, suave, esa mozón. Murro, semeja, 07. Mandionero, suprim. Seguimos siendo pandavas toda la vida. Hoy estamos pasando listas. No se quieran pasar de listos. Llegó el trupe y la mano de Trasgala. Chamaco Luqui está. Germinecito. Son hileros ultraplus en el campo Ubutamba. Depredadores Beto César. Chicos Pandia. San Felipe. Wiggy, su amor, Rosie, mi guilpa. Ahí está mi reina. Producciones. T.N.A. Hasta los cabos. Allá nos vemos fin de mes. Ya tenemos el traje de charrache, chana. De rana. El maestro coreano Chica Blue Caverna. Familia Chocona. Germinez Autonavalo Fantasma. Marihuana Nelly. Natasha Sanguanes. Todo el staff. De mi compadre pirata. ¿Cómo se llama ese güey? El Rufis. Y a ti me desolvidaron. Pepino y su hermosa Sandy. Sabieron en el mar. Tonuca la dos a dieciocho. Inusión que ser. Seis nueve papalitos en la iglesia. En Tunis H. Ceris Bjornas. Hasta el Gabacho. Fredo Fantasma. Llegaron los dos maris desde Puebla. Padrino. Canerito Zupaupa. Rana Mudo Pali con Ejo Brooklyn. Guadalajara. Guadalajara. La Purísima. Isla Huacarranón Moros Aztecas. Deprenadores. Pocuello Cortes. Inseparano Forever. Mi compadre Robert y su esposa. Publicisma. Alcaldes sonineros. Chamacos. Chamacos Luquistar. El ingeniero Paunín. Sonino Lacarma. Estamos Rochita por Efe. Ismael Onofre. Sonino Desnoyos Norte Carola. Puyo Barrio Mandasma. Enganocho. Pichas. Domingo Arena. Sonido en la Carpa. Juanita Chavita Chester. Producción es el líder de San José El Fresno. Bandama Cuernavaca Monelos. Chico Patria de Regreso. La Hermosa Sonrisa. Internacionales Plus de Iguana. Talibán Adolescentes. Gananito Jordan. Aldo Navarra Mandasma. Publicidades Gasper. Enrique Aguilar. Megabatas de Estoto.